Hola que tal mi gente como está muy buenas tardes yo soy Alexis ya estamos únicamente a 11 días para el 4 de febrero para que juntos le demos la victoria una vez más al presidente Nayib Bukele y por supuesto a diputados de nuevas ideas que sean capaces y que sigan trabajando por el pueblo salvadoreño. El 4 de febrero son las votaciones presenciales de forma nacional y extranjeros presenciales pero les cuento que también señores allá en el exterior nuestros hermanos de la diáspora también están haciendo un excelente trabajo y yendo a votar también. Miren que según el magistrado del Tribunal Supremo Electoral dijo que hasta el día de ayer a las 11 de la noche más de 120 mil salvadoreños residentes en el extranjero ya emitieron su voto de forma virtual. Vamos a verlo. Han especificado para quién exactamente pero sí para presidente ahora escuchemos cuántos han votado para diputados para la elección de diputados a la asamblea legislativa 107 mil 872 salvadoreños es decir que en el caso de los diputados tenemos un porcentaje casi el 16.2 y en el caso de perdón de presidente 16.2 y en el caso de diputados a la asamblea 14.5. Ahí escuchamos qué maravilla señores esto es lo que ha permitido esta nueva ley de voto en el exterior que nuestros amigos familiares seres queridos en la diáspora puedan participar también de esta fiesta democrática y darle ese gane aportar señores ese grano para la reelección del presidente Bukele porque yo estoy seguro que usted va a votar por Nayib Bukele y por supuesto por diputados de nuevas ideas que sean capaces y digo capaces porque realmente hay diputados que no lo son por ejemplo el diputado Edgardo Mulato que únicamente jugó con los sentimientos de los vigilantes les prometió una nueva ley y esa ley nunca llegó señores únicamente prometió y no cumplió es por eso que les digo que tenga mucho cuidado por quién va a votar a pesar de que sea de partido nuevas ideas pero ese ripio como Edgardo Mulato que por cierto dicen de que era yerno de Norman Quijano pues ese ripio lo tenemos que sacar porque está afectando al partido nuevas ideas usted tiene que cuidar muy bien su voto es por eso que también le voy a compartir estos consejos señores y que usted tenga mucho cuidado porque hay razones y prohibiciones por las cuales a usted le pudiesen anular el voto este 4 de febrero así que ponga atención lo que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral para que usted no vaya a tener ningún problema al momento que usted vaya a realizar su voto presencial porque hay prohibiciones en los centros de votación tenga mucho cuidado aquí se lo comparto dice el 4 de febrero durante las elecciones hay algunas situaciones que debe tomar en cuenta para evitar que se anule su voto o que usted sea multado vea que delicado tenga mucho cuidado número uno si a usted lo cachan que está tomándole foto o vídeo al momento que está dando su voto le van a anular su voto y aparte de eso lo pueden multar así que no lo haga mucho cuidado a pesar que usted vio posiblemente algunos vídeos de votaciones en el exterior de forma remota que subían vídeos o mostrando cómo votaban pero aquí de forma presencial usted no lo puede hacer porque va a salir afectado segundo dice que los integrantes de la junta receptoras de votos también pueden denegar el derecho de emitir el voto si el ciudadano presenta una fotocopia del DUI o sea que si usted lleva una copia del DUI y no la original le van a anular el voto pero le recuerdo que si usted lo tiene vencido si puede votar porque hay esta nueva ley señores que su DUI original aunque esté vencido si lo puede utilizar para votar también hay otra forma por la cual a usted lo pueden denegar que usted vote y es que no coincidan sus datos personales con el padrón electoral o que también el DUI sea falso o esté alterado y por último que alguien algún integrante de la junta receptora de votos vea que usted está manchado con su dedo de tinta indeleble de la cual se usa para votar o sea que ellos pudiese pensar que usted ya votó y si tiene esta mancha por bromear se mancha usted de algún como de alguna forma ellos le van a prohibir que usted vote por ya estar manchado dice tampoco se permitirá la aportación de armas de ninguna naturaleza a excepción de los agentes de la pnc y encargados del orden en el centro electoral para quienes conformen las juntas receptoras de votos tanto propietarios como suplentes se les prohíbe utilizar cualquier clase de símbolos o distintivos alusivos a cualquier partido político o coalición tenga mucho cuidado si usted ha partido nuevas ideas y usted fue seleccionado para cuidar en las juntas receptoras de votos está prohibido que usted utilice distintivos a un partido político dice otra de las acciones que no están permitidas el día de los comicios es que institutos políticos o coaliciones personas naturales o jurídicas asociaciones u organizaciones de cualquier naturaleza hagan uso de aparatos altoparlantes de sonido o cualquier otro que perturbe el proceso electoral a menos de 100 metros de los centros de votación de lo contrario será sancionado con una multa de 25 mil o 50 mil colones eso es lo que dice esta publicación y de hecho son restricciones amigos o prohibiciones que no son nuevas realmente pero que estoy seguro que ahora será mucho más rigurosa esta vigilancia para que se pueda cumplir así que tenga usted muchísimo cuidado por favor para que no le vayan a anular su voto y le digan que ya no puede votar si usted quería votar por el presidente Bukele ya no lo va a poder hacer si usted violenta alguna de estas restricciones así que cuide muy bien su voto y también por favor cuide por quien usted va a votar vote por candidatos que sean capaces, coherentes y que de verdad sepan en donde están y que no anden cantinfliando mire por ejemplo lo que le pasó este día a Joel Sánchez el candidato presidencial de ARENA que ni siquiera sabe cuáles son los tres poderes del estado y menos mal que va para candidato a la presidencia oiga esto a través de todo nuestro sistema republicano quiere decir que los tres órganos de estado el legislativo que es el presidente oiga legislativo que es el presidente yo pensé que el legislativo era de la asamblea legislativa no es el presidente y oiga esto los legisladores que en este caso los diputados de la asamblea legislativa y obviamente la corte suprema de justicia bueno señores ahí tenemos a este mega candidato brillante del partido ARENA conocido como el COMA que no se sabe los tres poderes del estado el órgano ejecutivo judicial judicial y legislativo señores mire que no sabe y menos mal que va para este cargo de elección popular tan importante como es la presidencia jajajajaja si o no es que este señor está chiflado parece cantinflas y le voy a presentar otro video también que he compilado para ustedes y que vean señores estos otros candidatos algunos que posiblemente usted ya conocía ya había visto y algunos otros no vamos a conocerlos con unas preguntas rápidas señores en estas que le hacen en un programa televisivo a estos candidatos y candidatas también se esperaban también respuestas rápidas y era una forma concreta de conocer su pensamiento y opinión acerca del régimen de excepción de reformas constitucionales de la canasta básica de que piensan de Nayib Bukele de las elecciones 2024 entre otras cosas escúchelo señores ponga atención a la respuesta que ellos dan y algunos parecen que hasta se van a zurrar de los nervios dígame si usted conocía a alguno de ellos y que piensa y si votaría por alguno de estos candidatos que le voy a presentar en este momento ¿Régimen de excepción? Falta de garantías ¿Reformas constitucionales? Incertidumbre ¿Pandillas? Un riesgo a la sociedad ¿Economía familiar? Crisis de la canasta básica ¿Nayib Bukele? Hay violaciones a la Carta Magna ¿Elecciones 2024? Un reto grande para devolver la democracia al país ¿Asamblea Legislativa? Necesita orientarse el rumbo nuevamente a la democracia institucional ¿Régimen de excepción? Inconstitucional y no seguridad jurídica ¿Reformas constitucionales? No existen ¿Pandillas? Tienen que estar en la cárcel ¿Nayib Bukele? Autoreelección inconstitucional ¿Elecciones 2024? Incentivación a que la gente salga a votar ¿Asamblea Legislativa? Renovación, equilibrio y democracia ¿Régimen de excepción? Una herramienta ¿Reformas constitucionales? No ha habido ninguna ¿Pandillas? Deben de combatirse como debe de ser ¿Economía familiar? Precaria ¿Nayib Bukele? Personaje de El Salvador ¿Elecciones 2024? Un éxito para el FBL ¿Asamblea Legislativa? Equilibrio ¿Régimen de excepción? Seguridad ¿Reformas constitucionales? Importantes ¿Pandillas? Seguridad ¿Economía familiar? Pronto ¿Nayib Bukele? Presidente ¿Elecciones 2024? Voto ¿Asamblea Legislativa? Nueva ¿Régimen de excepción? Debe trascender en una política pública ¿Reformas constitucionales? Necesitamos reformar la constitución para mejorar los controles institucionales del Estado ¿Pandillas? Deben seguir traterías ¿Economía familiar? Debemos mejorar la economía familiar procurando que haya canasta básica con cero IVA y también que haya subsidio a los productores ¿Nayib Bukele? ¿Inconstitucionales? ¿Elecciones 2024? Serán inéditas o inéditas ¿Asamblea Legislativa? Debe reformarse ¿Régimen de excepción? La tapada de incapacidades que no le han denorado su red pública ¿Reformas constitucionales? Urgentes en muchos aspectos ¿Pandillas? Un mal imprimiento que tiene que ser eliminado por completo ¿Economía familiar? Por los suelos ¿Nayib Bukele? Un dictador ¿Elecciones 2024? Un fraude denunciado ¿Asamblea Legislativa? Una cloaca de fraude ¿Régimen de excepción? En contra ¿Reformas constitucionales? Depende de que son beneficiosas ¿Pandillas? En contra ¿Economía familiar? Tiene que aumentar ¿Nayib Bukele? Inconstitucional ¿Elecciones 2024? Un reto ¿Asamblea Legislativa? Tiene que mejorar ¿Régimen de excepción? Porque... Mal, mal, mal ¿Reformas constitucionales? Inconstitucionales ¿Pandillas? Nunca se pierde ser radicado ¿Economía familiar? Por el suelo ¿Nayib Bukele? Un candidato inconstitucional ¿Elecciones 2024? Incertidumbre ¿Asamblea Legislativa? Hay que equilibrarla ¿Régimen de excepción? Excelente, perfecto Y debe de continuar ¿Reformas constitucionales? Tienen que mejorar Pandillas Tienen que permanecer en el SECOT ¿Economía familiar? Tenemos que mejorarla Nayib Bukele Tiene que seguir gobernando ¿Elecciones 2024? Estamos listos para ganarlas ¿Asamblea Legislativa? Vamos por ahí ¿Régimen de excepción? Oportunidad ¿Reformas constitucionales? Pendientes ¿Pandillas? Terrorismo ¿Economía familiar? Importante ¿Nayib Bukele? Presidente ¿Elecciones 2024? Una gran oportunidad ¿Asamblea Legislativa? Gobernabilidad ¿Régimen de excepción? Innecesario ¿Reformas constitucionales? Depende ¿Pandillas? Criminales ¿Economía familiar? Muy mal ¿Nayib Bukele? Dictador ¿Elecciones 2024? Candidato inconstitucional ¿Asamblea Legislativa? Puya Botones Puya Botones Oiga Ahí escucho A Luis Parada También Por último Señores Conociendo En este Pequeño Y breve Video Parte Del perfil De los candidatos Señores De diferentes Partidos Ahí lo vieron Ustedes Espero que les haya gustado Este Pequeño Video Para que usted Pueda conocer A estos Once días Que ya faltan Nada más Para el 4 de febrero Y usted sepa Muy bien Por quien va a votar Usted ya está segura Ya sabe Por quienes va a votar Si es así Dejen unos comentarios Me gustaría saber Y que también Los demás lean Por quien usted votaría Para que vean Quien de verdad Va a seguir gobernando Esta asamblea legislativa Y por supuesto En la presidencia Señores De El Salvador Amigos Hasta acá les dejo La información Espero que les haya gustado Y siempre pidiéndoles De favor Que se suscriban A este canal La era De Nayib Bukele Noticias En donde para mi Siempre Es un placer Informarles Con lo más relevante De el día a día Así que amigos Les pido su like Y que por favor Se suscriban A este canal Yo soy Alexis Hasta pronto